Bien, hola que tal, como están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial En este video vamos a continuar lo que estábamos hablando en el video pasado Que era la comunicación UART a través de los microcontroladores STM32 En el video pasado vimos la parte de transmisión y hoy nos toca ver lo que es la recepción Así que si no has visto el video pasado te recomiendo que veas primero el video pasado Y luego vengas a este, en todo caso te dejo aquí en la parte de arriba una tarjetita Para que puedas ir a ese video y también te dejo el enlace abajo en la caja de comentarios Entonces antes de esto voy a responder un par de preguntas que me parecen importantes Una de ellas era por ejemplo de que algunas personas están viendo los videos a través del celular Entonces el código se veía demasiado pequeño Entonces me estaban consultando y se veía una forma de hacer zoom al editor de texto Y esto se puede hacer si ustedes presionan la tecla control y shift Y además de esto presionan la tecla más Ustedes van a poder hacerle zoom al editor de texto Y si quieren retroceder pues simplemente presionan menos Y ahí Yo lo dejo acá que creo que ya se ve lo suficiente como para entender el código La siguiente pregunta es como puedo solucionar el warning Las advertencias que salen por el tipo de datos Por ejemplo este es el código del proyecto pasado Es el mismo código donde nos habíamos quedado Yo voy a compilar esto Y aquí me aparece un warning Este warning si nosotros vamos a ver donde está Pues se encuentra aquí en esta función Es el printf Este warning básicamente es por el tipo de datos Si nosotros presionamos control más clic izquierdo Y vamos Donde está el prototipo de esta función Nos dice que el primer parámetro debe ser una variable de tipo O un arreglo en todo caso Un arreglo de tipo char Y aquí nosotros estamos pasando Este arreglo Que es un arreglo de tipo char Pero con signo Perdón, sin signo Entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente Pasarle un arreglo que sea de tipo char Compilamos esto Y nos sigue apareciendo un warning Pero esta vez debe ser diferente Entonces vamos a ver que nos dice Ahora el warning se encuentra aquí en esta función Porque esta función Vamos a ir a esta función El segundo parámetro debe ser un arreglo de tipo Entero de 8 bits Sin signo Y nosotros aquí le estamos pasando Un arreglo con signo Entonces como solucionamos esto Para arreglar esto Nosotros tenemos que hacer una conversión Convertir este arreglo Que es con signo A un arreglo entero Que sea sin signo Acuérdense que es lo mismo Char Con int 8-t Esto es lo mismo que esto Básicamente son equivalencias Entonces aquí hay que convertir En una variable de tipo char Pero sin signo Entonces aquí debe ser u Y esto estaría bien Si es que nosotros Vamos a hacer una conversión Para una variable Pero en este caso Este es un arreglo Así que aquí tenemos que colocar El asterisco Entonces si compilamos esto El warning ha desaparecido Ok? Entonces esta es la forma De poder convertir un tipo de datos Un arreglo realmente de tipo char O int de 8 bits La siguiente pregunta es ¿Cómo puedo utilizar la función printf Como en los tutoriales de PIC? Ok? Nosotros en los tutoriales de PIC Cuando decimos comunicación serial Utilizamos la función printf Tanto para PIC Como para VR Entonces Aquí también se puede utilizar La función printf Para esto necesitas dos cosas La primera Es que estés importando La librería Stdio.h Nosotros ya lo hicimos Porque En el video pasado Utilizamos la función Sprintf Lo segundo que necesitas hacer Es sobreescribir Esta función Aquí le tienes que pasar La función que tú utilizas Para enviar un carácter Por el puerto serie Entonces La función que nosotros Utilizamos para enviar Un carácter por el puerto serie Es esta Aquí Tendremos que pasar La instancia Del puerto UAR Que estamos utilizando Que es UAR2 Eso lo vimos en el video pasado Entonces Con esto Ya podríamos nosotros Utilizar la función printf Entonces Vamos a hacer Un pequeño ejemplo Entonces Si usamos la función printf Esto ya no lo necesitamos Esto tampoco Y aquí vamos a utilizar La función printf Y aquí vamos a colocar Por ejemplo Contador Lo bueno O la ventaja De la función printf Es que nos permite Formatear Tipos de datos A cadena de caracteres En este caso Dependiendo del tipo de datos Que tú vas a convertir O que quieres convertir Colocas el carácter asterisco Y luego una letra Dependiendo del tipo de datos En este caso La variable Que vamos a formatear O convertir A cadena de caracteres Es la variable contador Que es una variable De tipo entera Entonces aquí Después del carácter porcentaje Colocamos una D Y aquí Pasamos como segundo parámetro De la función La variable Que deseamos convertir En este caso Esta variable debe ser De tipo entera Colocamos aquí Contador Punto y coma Y además de esto Aquí le vamos a colocar De aun al invertida N De aun al invertida R Para hacer una nueva línea Y un retorno de carro Entonces Vamos a compilar esto Y vamos a crear el código Al microcontrolador Se está grabando el código En el microcontrolador Y vamos por acá Al puerto A la terminal serial Voy a abrir el puerto Con Y ahí está Contador 3 4 Está haciendo prácticamente Lo mismo Con el video pasado Solo que esta vez Estamos utilizando La función Printf Bien Entonces ahora Vamos a lo que nos interesa Que es como hacer La recepción de datos Utilizando las funciones Que ha creado por nosotros El stm32qvmx Esto lo comentamos Entonces La función que vamos a utilizar Para la recepción de datos Es esta Colocamos Hal Guión abajo UART Guión abajo Reset Que están Tenemos tres opciones Esta de acá Es por interrupción Esta es por dma Vamos a verla simple Que es por sondeo O técnica de poling Entonces Esta función Lo primero Que hay que pasarle El primer parámetro Es el puerto UART Que estamos utilizando La instancia De la estructura Que vimos en el video pasado En este caso Es UART2 El segundo parámetro Es el arreglo Donde se van a almacenar Los datos Que llegan al puerto serial En este caso Vamos a utilizar Esta variable Que se llama DATOS Colocamos aquí DATOS El tercer parámetro Es la cantidad De datos Que vamos a almacenar En este arreglo En este caso Vamos a colocarle Solamente Un carácter Y el cuarto parámetro Es el tiempo Que el microcontrolador Va a permanecer En esta función Recuerden que esta función Es una función bloqueante ¿A qué me refiero Con bloqueante? Significa que el microcontrolador Se va a quedar En esta función Hasta que reciba Este dato Sin embargo Esta función Al pasarle este parámetro Este parámetro Es un tiempo En milisegundos Yo por ejemplo Voy a colocar 3000 Que serían 3 segundos Significa que esta función O que el microcontrolador Se va a encontrar Dentro de esta función Durante 3 segundos Si en esos 3 segundos No ha llegado El carácter Que está esperando El microcontrolador Va a salir De esta función Pero si en estos 3 segundos El carácter llega No sé Al segundo A los 100 milisegundos Inmediatamente El microcontrolador Sale de esta función Entonces Aquí si vamos a utilizar Bastante Ese cuarto parámetro Entonces La forma correcta De utilizar esto Es con un if Aquí lo que vamos a hacer Es que esta función Retorna un valor Cuando esta función Retorna un 0 Significa que ha recibido Un dato Por el puerto serial No un dato Significa que En este caso Hemos recibido el dato Que estamos esperando Si aquí colocamos 5 Entonces Esta función Devolvería un 0 Cuando recibió Los 5 caracteres Entonces Podemos colocar 0 O podemos colocar aquí HAL OK Que prácticamente es lo mismo Si nosotros Vamos A esta etiqueta Vamos a ver Que su valor Efectivamente Es un 0 Inclusive esta función Podría devolver Cualquiera de estos valores HALERROR HALBUSHY HALTIMEOUT Por ejemplo Nos va a devolver Este valor Cuando se ha cumplido El tiempo Y no se han completado Los caracteres Que nosotros Estábamos esperando En este caso Vamos a preguntar Cuando sea OK Y aquí No vamos a poner nada Simplemente Quiero que vean algo Quiero que vean Que esta función Definitivamente Es una función bloqueante Entonces aquí Simplemente Vamos a hacer Un toggle GPIO Aquí colocamos El puerto LD4 Y aquí colocamos El pin En este caso Es el pin Que tiene la etiqueta LD4 Aquí colocamos Punto y coma Y vamos A compilar esto Y vamos a cargar El código Al microcontrolador Colocamos La cámara Por acá Y aquí está El LED El LD4 Como se darán cuenta Está titilando Aproximadamente Cada 3 segundos Cada 3 segundos Hasta que cambie de estado Ahora ¿Por qué 3 segundos? Si nosotros En ningún momento Aquí hemos puesto Un retardo Pues el retardo Prácticamente es esta Como yo les dije Esta es una función bloqueante Si el dato Que nosotros queremos No llega por el puerto serial Esta función Se va a quedar aquí Durante 3 segundos Por eso es importante Que ustedes calculen El tiempo Que desean colocarle aquí Pero si nosotros Por ejemplo Aquí en la terminal serial Voy a limpiar esto Si nosotros Le enviamos Un carácter Ahí está encendido Inmediatamente se apaga Se enciende Envió un carácter Y el LED se apaga Porque cuando el carácter Se recibe Inmediatamente El microcontrolador Sale de esta función Esta es la técnica De polling O la técnica De sondeo Significa que El microcontrolador Se va a encontrar En esta función Hasta que se cumple Esta condición En este caso Recibir un carácter Por el puerto serial Entonces Simplemente para que vean Como funciona Esta función Y ahora Vamos a ver Algo más práctico Vamos a recibir Un dato Y vamos a hacer aquí Encender un par de LEDs Y apagar un par de LEDs Si es que Recibimos Cierto carácter Esto lo hacemos Con un switch Y aquí en el switch Por quien vamos a preguntar Por este arreglo Como solamente Estamos recibiendo Un carácter Este carácter Siempre se va a almacenar En la primera posición De este arreglo En este caso Sería la posición 0 Y aquí vamos a colocar Distintos casos Cuando por ejemplo La variable El carácter Que ha llegado Es una minúscula Como es un break Esto Lo replicamos aquí Aquí cuando es B C Y D Entonces por ejemplo Cuando llega el carácter A Vamos a encender este LED Cuando llega El carácter B minúscula Vamos a apagar Ese LED Cuando llega La C minúscula Encendemos El otro LED Aquí se está repitiendo Esto Y cuando llega El carácter D minúscula Apagamos El siguiente LED Bien Aquí lo que nos faltó Son los dos puntos En cada caso Deberíamos colocar Dos puntos Aquí está Bien Además de esto Vamos A acomodar esto Porque se ve Realmente desordenado Ahí está Así está mejor Está por acá Ok Copilamos esto Ahí está Y vamos a cargar El código Al microcontrolador Ahí está Colocamos Nuestra terminal Por acá Y vamos a enviar Un carácter Por ejemplo La A minúscula Ahí está Se encendió un LED Enviamos la B minúscula El LED se apaga Enviamos La A nuevamente Enviamos la C Para encender El segundo LED Ahí está Si queremos apagar El segundo LED Enviamos D minúscula Ahí está Entonces Esto está funcionando bien Aquí simplemente Estamos recibiendo Un carácter Pero La forma más óptima De trabajar Es con KN caracteres Con tramos específicos Es decir Un mensaje Por ejemplo LED1 ON LED1 OFF Enviar un carácter Inicio de trama Un carácter de final de trama Como por ejemplo Lo vimos en los videos De PIC Y también de AVR Entonces ¿Cómo podríamos Hacer esto aquí? Pues vamos A eliminar esto Y para esto Vamos a utilizar Un pequeño ejemplo Que lo voy a pegar acá Para ahorrar Un poco de tiempo Bien Vamos a explicar Qué es lo que hace Este código Aquí por ejemplo Vamos a recibir Una KN caracteres Vamos a recibir Siete caracteres Cuando tengamos Los siete caracteres Vamos a hacer Una comparación En este caso Ya no vamos a comparar Una variable Sino vamos a comparar Una KN caracteres Para esto Utilizamos algunas funciones Del lenguaje estándar ANSI C Por ejemplo La función STR STR Para poder utilizar Esta función Lo primero que necesitas Es importar La librería Stream.h Cosa que ya hemos hecho Y esta función Necesitas pasarle Dos parámetros El primer parámetro Es la primera KN caracteres Que vas a comparar Y el segundo parámetro Es la segunda KN caracteres Que vas a comparar Esta función Básicamente lo que hace Es buscar Esta KN caracteres Dentro de esta Otra KN caracteres Si este valor Se encuentra Dentro de esta KN caracteres Entonces Esta función Devuelve un 1 Por eso que lo estamos Colocando dentro De un IF Es decir que cuando Esta función Retorna un 1 Significa Que hemos encontrado La KN caracteres Es LED1 Por lo tanto Vamos a ejecutar Este código Que no es otra cosa Que encender El LED Que se encuentra Con la etiqueta LD3 Y además de esto Utilizamos la función Printf Para enviar por consola La KN caracteres Que diga LED1 Encendido Con su respectiva Nueva línea Y retorno de carros Si es que esta función No se cumple Entonces Hacemos un ElseIF E invocamos nuevamente La función STR STR Y esta vez Vamos a comparar Nuestro arreglo datos Con esta KN caracteres En este caso LED1 Espacio OFF OFF Solamente con una F Porque acuérdense Que aquí solamente Estamos recibiendo 7 caracteres Y hacemos lo mismo Para cada Para cada caso Aquí por ejemplo Preguntamos si es LED2 ON Aquí preguntamos Si es LED2 OFF Y dependiendo De cada una de estas opciones Encendemos Y apagamos Un LED Y además Respondemos Por el puerto serie Con la función PRINTF Si el LED Se encuentra Encendido O apagado Cargamos esto Al microcontrolador Listo Entonces Desde nuestra terminal Vamos a probar Si esto funciona Aquí por ejemplo Digo LED1 Espacio ON Envío Se encendió LED Si yo envío LED1 Espacio OFF Se apaga Si aquí envío Por ejemplo LED2 Espacio ON Se enciende Se enciende El segundo Si aquí cambio Esta N Por una F Se apaga Ahí está Bien Esto también Está funcionando Muy bien Sin embargo No es la forma Más óptima De hacer esto Lo ideal Cuando ustedes Van a recibir datos Es hacerlo Por interrupciones Porque realmente Ustedes no saben En que momento El carácter puede llegar Esto podría llegar En cualquier momento Y no es óptimo Que el microcontrolador Se encuentre Constantemente Preguntando Si el carácter Ha llegado Aquí no hay problema Porque es lo único Que estamos haciendo Pero si nosotros Aquí agregáramos Más tareas Estas tareas Tendrían que hacerse Después de 3 milisegundos Por ejemplo Si es que no ha llegado Ningún dato Aunque este tiempo También se puede reducir Pero como les mencionaba Lo más óptimo Es utilizar La recepción De kn caracteres Mediante interrupciones Pero eso lamentablemente No lo vamos a ver En este video Y lo hacemos En el siguiente video Eso me comprometo Así que Ya más o menos Nos estamos familiarizando Para aquellas personas Que no saben Con las instrucciones Del lenguaje Estándar ANSI C Así que nada Si el video Te ha servido Te ha gustado Te invito a que te suscribas Al canal Que compartas el video Y ya nos vemos En un próximo video